Y con ese amor de la hinchada de millonarios comienza este más detalle, con ese amor que no solo llenó las graderías del Campín, sino que también inundó las calles bogotanas para recibir a su equipo y para acompañarlo a celebrar el título cuando cayó la noche en la capital. Pero bueno, 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 no me quiero adelantar y comencemos desde el principio. Con el estadio a reventar, Millonarios salía a meterle a la calentación, que hacía falta en medio del frío que a esa hora se apoderaba del estadio. Después de una bienvenida digna de una final, vinieron las oraciones de ambos equipos, para que el de arriba hinchara por ellos. Ya metiéndonos en el partido, la tensión entre los dos equipos no podía ser otra, ninguno podía cometer errores. El título estaba a tan solo un gol de distancia y aunque el local puso la caballería a modo ataque, el primer gol fue para los visitantes. Se encendían las alarmas para el equipo de Gamero. Pero como si fuera la batiseñal en el cielo, apareció el escudo de Millonarios que pedía gritos que un héroe llegara a salvar el partido. Y así fue, Andrés Ginás se puso la capa y olvidando por un momento su posición de defensa, se vistió de killer para romperle el arco a Kevin Mier y volver a meter al equipo azul en la pelea por el título. Aunque el tiempo estaba en contra, McAllister, Uribe, Cataño y compañía se volcaron al área rival en busca de ese gol que les asegurara la victoria y no los hiciera pasar por el purgatorio de los tiros penal. Pero no se dio y la lotería de esta definición ahora podía ser para cualquiera. Sin embargo, llegó el momento para otro protagonista, Álvaro Montero. El mago que sacó su varita mágica para conjurar lo que sería para él, su equipo y la hinchada una noche inolvidable. El título estaba en los pies de Larry. Montero se le acerca y le dice, ven, yo ya hice mi trabajo, ahora haz el tuyo. Y así fue, Vázquez sacó un misil que convirtió al campín en una olla que hervía de felicidad. Abrazos y lágrimas de un grupo que nunca bajó los brazos se vieron en la cancha. Mismo sentimiento en las gradas y al final el cierre de un sueño de un club y de una hinchada que nunca olvidará el 24 de junio de 2023. Final de grandes que se tiñó de azul y ustedes pudieron verla aquí con más detalle.